¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Basta che diciamo delle cose sensate Fusilio Católico Gracias por ver el video 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 A grande sorpresa che ci gettin' qua Te vi ringraziamo per questo Allore il prossimo Uhmść 1984 Questo é bello se qualcun lasci li aiutare Fado il favore Addiamoli tutti insieme Ah no~~ Findendo la traduzioneliśmy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si llamaba al momento de la fin y yo tantas veces he escuchado tantos discursos anticlericales pero si no entendíamos que cosa la chiesa ha manipulado que la chiesa ha modificado cual era la verdad historia cosa ha sucedido antes que ellos modificassero la historia entonces podemos encontrarlo punto por punto si era gente que alzaba las piedras y adoraba el sol y no porque era un dió pero porque nos daba la vida insisto a la agua, las piedras, todo lo que al momento de la fin y 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